Es el único arrepentido, entiendo yo, de la causa que dijo... Yo te pagué, sigo en la cárcel. Lo que él manifestó ante el fiscal fue... Si realmente yo hice algo, y que creo que sí, que tengo una responsabilidad, yo voy a pagar a la justicia lo que hice. Pero necesito hablar para sacarme esto de mi interior, que es un tema muy oscuro mío, y él habla de, digamos, en su arrepentimiento, él habla desde la culpabilidad, él no habla manifestando que él es inocente, y que él cayó por algunas circunstancias ajenas a él, ni que fue víctima de las presiones del contexto, ni nada. No, 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 para nada. Él hace todo en ese relato, manifiesta ese arrepentimiento, que por eso yo lo he escuchado al doctor Storneli en alguna entrevista que tuvo, diciendo que le pareció un arrepentimiento sincero, y nosotros como defensores, obviamente, sí, lo vimos muy arrepentido. Esto no fue algo sencillo para poder elaborar y que él pueda tratar de declarar. Ahora, ¿tiene miedo? ¿Él? ¿Le manifestó a usted que tiene miedo? Él, sí, en un momento dijo que tenía miedo, pero miedo más que todo por su familia. Él cree que su vida, aunque cueste escuchárselo a él mismo, él cree que su vida ya está terminada, y hasta profesionalmente. ¿En serio? Sí, sí, él dice, yo, o sea, no tengo nada por qué vivir, por lo único que podría vivir es por mis hijos, a lo cual tampoco los ve muy seguidos por la distancia que están, y a su esposa. Ellos siguen en Río Gallo. Ellos tienen miedo por la familia porque la familia está en Santa Cruz. Sí.